Música Hola mis niños, buenos días, pues bienvenidos a un viernes más de repaso Y el día de hoy pues vamos a repasar el área de comunicación y lenguaje Pues le damos gracias a Dios porque nos ha prestado la vida Para finalizar pues una semana más de labores Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que sobre todo pues les deseo Deseo con todo mi corazón que tengan un feliz fin de semana Entonces sin más preámbulo vamos a iniciar ya con esta clase Y vamos a repasar los gentilicios Recordamos que son los gentilicios Música Bueno vamos a hacer entonces una retroalimentación Los gentilicios Recordemos entonces que la palabra gentilicio Hace referencia pues prácticamente al origen ¿verdad? Al origen También hace referencia a la procedencia que es básicamente lo mismo O es un sinónimo Entonces los gentilicios Es la palabra que nombra el origen o la procedencia de las personas ¿Sí? Dimos algunos ejemplos sobre gentilicios Aprendimos también los gentilicios de Guatemala Dijimos que pues el gentilicio de las personas que viven en Guatemala O de origen guatemalteco Perdón de Guatemala Es guatemalteco ¿verdad? Ese es el gentilicio ¿Y cuál es el gentilicio de México? Pues es mexicano También vimos que pues el gentilicio de Venezuela es venezolano Se les ha dejado una tarea pues que en hojas tamaño carta con líneas Ustedes deben de escribir 10 oraciones En las que deberá de utilizar los gentilicios ¿verdad? Pero el día de hoy entonces vamos a escribir algunas oraciones En las que vamos a identificar En las cuales vamos a identificar los gentilicios Entonces a continuación les presento las dichas oraciones Para que podamos identificar los gentilicios Muy bien, entonces acá tenemos ya dos oraciones En donde tenemos que identificar el gentilicio Y la primera dice Rosy es izabalense ¿Dónde está el gentilicio en esa oración? Rosy es izabalense Muy bien, el gentilicio es izabalense Ahora tenemos Johnny es guatemalteco de corazón ¿Podemos encontrar el gentilicio en esta oración? Muy bien El gentilicio en esta oración es guatemalteco Muy bien, entonces aquí les presento otras dos, perdón, tres oraciones más En las que debemos de localizar el gentilicio La primera oración dice El jalapaneco es agradable El jalapaneco es agradable Bueno, ¿cuál es el gentilicio de esa oración? El jalapaneco es agradable Muy bien, es jalapaneco porque nos está diciendo que pues es de jalapa, ¿verdad? Así que ese es su gentilicio, es jalapaneco Porque quiere decir que es originario de jalapa Muy bien La segunda oración es Las chimaltecas cocina Las chimaltecas cocina ¿Cuál es el gentilicio? Muy bien, chimaltecas Porque quiere decir que provienen de chimaltenango, ¿verdad? Y tenemos nuestra última oración Y dice Los chiquimultecos Chiquimultecos son brillantes Chiquimultecos son brillantes ¿Cuál es el gentilicio de esta oración? Muy bien, es chiquimultecos Pero la pregunta es Entonces, si son chiquimultecos ¿De qué departamento vienen? ¿O de qué departamento son originarios? Muy bien, es de chiquimula Muy bien Entonces, los chimaltecos Chiquimultecos, perdón Provienen del departamento de chiquimula Y así sucesivamente Entonces podemos nosotros Pues realizar E identificar Nuestros gentilicios En las oraciones ¿Verdad? Según lo dicta El cronograma de tareas Entonces, este fue Nuestro repaso Del día de hoy Y entonces les deseo Y les deseo Pues un Feliz fin de semana Que Dios los bendiga, chicos Y pues si Dios nos presta vida Estaremos trabajando con ustedes Esta semana que viene ¿Verdad? El próximo lunes Así que Dios los bendiga Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!